¡Oh, Dios mío! ¡Pero si sois los Power Rangers! ¡Es el mejor día de toda mi vida! ¡La tengo como un calcetín lleno de tierra! ¡Creo que te estás confundiendo, amigo! ¡Como un tanque apuntando a un campanario! ¡Me he manchado un poco el uniforme! ¡Estoy topalote! ¡A que te hostiamos! ¡Me callo! ¡Mejor!